¡Hola querida humanidad! ¿Cómo están? Hoy vamos a ver cómo conectar nuestra cuenta de e-mail a gmail para que no tengamos el pretexto de ah no puede checar mi e-mail porque pues es otra otra página que tengo que hacer más cosas no no todo te va a llegar a tu cuenta de gmail y los pasos son muy sencillos así que síguelos por este vídeo y como quiera puedes checar para la versión inglés el how to y también viene ahí el tutorial de cómo hacerlo entonces vamos a empezar bueno primero tienes que llegar aquí a e-mail.cc diagonal howto.html y ahí vamos a darle clic en este de keys.cryptoverse lo que tenemos que hacer es generar unas llaves para nuestro correo o sea para habilitar la protección a nuestro correo ha rechazado la conexión bien ya nos cargó keys.cryptoverse.cc diagonal keys diagonal keys le damos en manage my access keys entonces nos va a decir que entremos hagamos login con ethereum wallet que es la que tenemos para nuestro proof of humanity esto es muy importante que sea la de proof of humanity porque ahí es donde van a recibir la información de proof of humanity entonces seleccionan su identidad select y de ahí lo que tienen que hacer es firmar vamos a entrar a la interfaz de cryptoverse y entonces aquí tienen que crear ustedes un nombre para esta clave esto es algo como también lo maneja gmail de llaves de seguridad para una aplicación entonces específicamente lo que está haciendo es darle acceso a una aplicación que tú le estás poniendo el nombre y tiene este acceso único para poder identificar qué aplicación es la que está accediendo mediante esas llaves entonces esto es muy importante bueno yo ya la generé lo único que tienes que hacer es ponerle aquí un nombre lo que tú quieras le das crear firmas y una vez que eso se cree te va te va a poner aquí esto exactamente lo mismo y le das en copy key algo lo que puedes hacer es por si pues no sé por ahí te falla en algún punto pégalo en algún documento y así podrás acceder muy rápidamente o déjalo aquí a la página hasta que termines de hacer todo el proceso o ya le dimos copy key o copiar la clave y nos vamos a gmail en gmail lo que tenemos que hacer es picarle aquí a la configuración y nos va a decir todos los ajustes no sé a mí me está tardando en entrar en esto de todos los ajustes pero por eso es que ya había yo accedido a la página antes entonces te vas a cuentas e importación y es importante perdón que te vayas antes a reenvío y correo pop y map y que tengas habilitado el map entonces darle aquí habilitar y map y bueno yo tengo esta configuración eliminar automáticamente actualizar inmediatamente el servidor predeterminado no limitar el número de mensajes en una carpeta y map y listo le das guardar cambios y entonces ahora si te vienes acá a cuentas e importación bajas y le das añadir otra dirección de correo electrónico y aquí yo para organizarlo mejor y que pueda reconocer donde viene la cuenta de correo es tu aplicación digo perdón tu dirección de ethereum que la sacas de tu metamask y entonces pegas aquí arroba fmail.cc le puedes dar como tratar como un alias para que entonces los correos puedan identificar muy fácilmente que vienen de fmail y entonces le das next step configurar tu correo para que sea saliente como ethmail.cc le das el servidor que es 587 tu nombre usuario es tu llave pública, tu dirección pública de ethereum y de ahí la contraseña es eso que copiamos antes una vez que pegamos la contraseña nos aseguramos que esté aquí en tls y le damos agregar cuenta esperamos unos segundos y nos va a mandar un correo a esta dirección ethmail donde tenemos que checar este código vamos para allá entonces vamos a nuestro ethmail ya vieron el otro video de como acceder aquí entonces nos va a dar este código y lo copiamos y nos vamos nuevamente acá pegamos le damos verify esperamos unos segundos y listo ya está agregada nuestra cuenta entonces ya está yo hace rato había hecho este video y justamente me quedé atorado aquí porque no recibía yo correos yo no los podía ver pero entonces aquí la recomendación es espérense déjenlo así ya terminó no tienen que hacer más y de ahí inténtenlo en un par de horas o al día siguiente enviarse un correo desde ethmail por ejemplo vamos a hacerlo ahorita vamos a ver si nos sale entonces este es mi correo tradicional y quiero enviarme al de ethmail entonces aquí voy a poner mi dirección pública nuevamente si se fijan o sea tienen que escribir el completo con ethmail.cc y entonces vamos a ponerle aquí prueba de llegada 1 vamos a enviar lo que estoy haciendo es enviarlo de mi correo normal de gmail al correo de eth y tendría yo que ver este correo tanto en ethmail como aquí vamos a checar si ya llegó y listo aquí está prueba de llegada 1 entonces ahora lo que yo reciba en ethmail lo voy a ver aquí así cuando si alguien te intenta contactar y no necesita esa persona saber tu correo electrónico personal entonces te puede enviar a tu ethmail y lo vas a poder checar directamente desde tu correo de gmail no tendrás que estar teniendo distintas aplicaciones esa es la manera de tenerlo conectado espero que les sirva y bueno hasta luego y 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